¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Muchas gracias, tío! ¡Muchas gracias! Eh, hecho de verdad, un señor para ti, para tu mamá Bueno, a ver, Iris, creo que Flequillo Será de todo menos sensual, ¿sabes? Mi flequillo Es como... Lo que sí que os digo es que cuando me quito El flequillo, noto como Un plan... Ese arruina es una mierda Ahí, pero una mierda Y diréis, ¿por qué es una mierda? Pues yo ahora mismo lo cuento ¡Ay no! ¡Que tiene infinitos este mapa! No, corre, no, corre, no, corre, no, corre, no, corre, no, corre, no, corre Ya está, tío, ya estamos Ya estamos con el infinito de las pelotas Os lo juro, como haga dos infinitos Me desconecto Vamos a llevar aquí Pero mira, ahí lo estás formeando ¿Os dais cuenta? Si es que encima Tira, tira, fajador, tira, fajador No, tira Vale, muere ¿Qué pasa? Que si no tiras de... Si no tiras de infinito No sabes dupear, ¿no? Vamos, vaya Vamos ahí ¿Qué pasa? ¿Por qué son todos? ¿Por qué son todos esto, tío? Llevaban ya prácticamente dos motores hechos, ¿eh? Ahora no hay que tener como estar Oh, creo que es el infinito, tío ¡Ay va, ay va, ay va! ¡Ay va, qué agresividad, bro! ¡Qué agresividad! ¡No hace falta! Vamos a ese motor ya Que salte la ruina Te gasta, vale Te tiro pa' solo, ¿eh? Te lo juro No, tiene SSS Bueno, igual Tiene SSS Me ha matido No importa Muchas gracias, tío Thank you very much A por ti Pero no me infinites, ¿eh? No me infinites, que me caliento Cuatro tocaos Ojalá tener tan autofobia Doble espaldiña Se la comen Oh, la doble espaldiña Ya no es Te escondo la luz Es te hago la doble espaldiña Es como Parece que voy para allá Pero me vuelvo a dar la vuelta Y vuelvo a dar por ti Y ahí acabas rompiéndole la madre Voy a ir a este motor No vaya a ser que me están rompiendo la ruina Y no me No me interesaría nada eso Vale, estoy perfecto Mira que os he dicho Que ese spot de ruina Es una mierda Pero O sea, en cuanto vayan a hacer el motor Van a apretar la ruina Es así Así que Ese Esa ruina estará Hasta que el spot De ellos De encontrar el motor Quiera ¿Tienes bajador? No 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 pasa nada Ahora Ahora Le pones Por cierto Tengo lo Ay, no Tengo lo de los palets No tengo lo de los palets Tengo las trampas Tío Yo Yo sin colocar ni una trampa ¿Qué hago en mi vida? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo chido ¿No? Por aquí No vaya No vaya No vaya No vaya Vale Ahora que tengo esto La verdad es que Freddy sí que es bastante por culero Pensándolo bien Freddy es bastante por culero O sea Está haciendo la partida Bastante Bastante Easy peasy Voy a cargarme esto Y voy a volver a la ruina ¿Vale? Este Este ¿Lo he visto? Venid aquí Salta por la derecha Salta por la derecha No, hombre Por izquierda Vamos a apetar la ruina ¿Vale? Vamos a apetar la ruina ¡Magia! ¡Magia! ¡Magia de Pineyline! ¡Está volando, güey! ¡Está volando, güey! ¡Está volando! ¡Eh, Jesucristo! ¡Está volando! ¡Estoy flipando! ¡Está volando, güey! ¡Está volando, jazucristo! ¡Es, Jesucristo! ¡Ah! 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 ¡Me parto, tío! ¡Se pone a volar en la partida, tío! ¡Ya ya la obvia! La ruina ya ha demasiado, bravo, ¿no? ¡Dame esta Jesucristo! ¡Es uno de esos, eh! ¡Tírame el de este super 팬! ¡Ah, bravo! ¡Esa! 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 ¡Esa fue el plan vacilón, eh! Muchas gracias por ser 25 este Pero si te has comido el pozo ese, hombre ¡Ay! ¡Esto era a Jesucristo! Que huele, que huele más Que huele más Que huele, que huele Que huele hasta el infinito ¡Vaya! ¡Esto se iban igual, eh! ¡Pero no entendió nada! ¡No sé por qué salió un fly! ¡Esto, estoy flipando! Vale, una muerta Queda una, eh No la han salvado, tío ¡Y Jesucristo está aquí! ¡Oh, God! ¡No me han hecho ni un motor, tío! No sé qué partida ha sido esta Muy rara Ven aquí, hija ¿Cómo estás? Quiero leer el chat, tío Ya Quiero ver que me tienen que decir esta gente No, no me han cortado el cabello No, no me han cortado el cabello Está atrás A una coletilla ¡Oh, God! ¡Ja, ja, ja! ¡Y un motor! ¡Esta partida ha tenido de todo, tío! ¡Esta partida ha tenido de todo! ¿Dónde está? Fish Are you here? Llamaban la build delverse gamer, eh Pero no funciona mucho Dios, qué bueno, tío Qué bueno, os lo juro, eh Qué very good, tío Qué very good ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! ¡No habla nadie! Desde que me he puesto esto No habla nadie, tío ¡Qué pena! ¡Contesten! ¡Me puse en una escena nueva! ¡Y nadie me habla! ¡Survivors no tóxicos! ¡Esto es increíble! ¡Ja, ja, ja! Me he limado, tío En fin, yo flipo, tío Os lo juro que yo flipo O sea, flipo, flipo Yo estoy flipando, eh Le estoy flipando, tío O sea, flipo Me da cú El 45